Siempre demostró talento, me nací muy decidido Los consejos de su padre, lo forjaron desde niño Para el señor Martín Baca, le dedico este corrido El laminado y pintura, empezó a perfeccionarse Carrosas y limusinas, conversiones a lo grande La limo avión le abrió puertas, para disco Berichane Guadalajara, Jalisco, Mexicánico se estrena Aquel 28 de octubre, todo México recuerda Año del 2014, hoy son vistos por doquiera Camioneta doble frente, la carroza más antigua La limo lingote de oro, y la voz Juan en hormiga Perro, camión, limo, alberca, conversiones distinguidas El Dragon Bus y el Bacani, famoso barco rodante La limusina Camaro, y aquel autobús de Agave Clásicos y de carreras, que son su pasión más grande Grandes personalidades, y muchos clientes contentos Un saludo a todo el equipo, también a los que se fueron Para el señor Martín Vaca, mi admiración y respeto Siempre demostró talento, ven así